Bueno, pues desde el vestuario me han acogido muy bien, la verdad, y muy contento de estar en el Real Murcia. Es donde quería estar y aquí estoy. ¿Qué sensaciones tienes en estos días que has estado entrenando con la plantilla y los partidos que habéis jugado? Bueno, al final de la pretemporada está para coger ritmo, coger minutos y hacer las cosas que nos pide el mixte y yo creo que los dos partidos que llevamos estamos haciéndolo bien y este es el camino a seguir. ¿Cuáles son los objetivos que tenéis en mente? Pues los objetivos que tenemos en mente, la verdad, es que son ganar toda la semana, cada partido, una final y a ganarlo. ¿Cómo se está viviendo desde dentro los jugadores? ¿Cómo estáis viviendo la dimisión ahora de Manolo Molino? ¿Qué está afectando? Bueno, es una decisión personal y la verdad que no soy yo quien para opinar sobre eso.